Ya ha cargado mucho el doctor, y todavía no sabemos nada. Abuela, ¿por qué no te vas a descansar de casa? Es que quisiera estar al tanto de lo que pasa. Nosotros te avisaremos enseguida, te lo prometo. Está bien. ¿Vamos, Guillermo? ¿Puedo volver al hospital cuando la deje, señora? Si quiere. Y también me gustaría alejarle a mi papá, que es nuestra cosa. Está bien, sí. Gracias por todo, señora. Está preocupada. Pero debe estar muy contenta de que Joaquín se case con la señorita Mónica. No, no lo creo. Más bien está molesta por lo que sucedió con Connie. Doctor, ¿cómo estás? Delicada. Debiendo estirar su corazón, no hace mucho tiempo. ¿Hoy se trata de un infarto? Afortunadamente, no. En la gente joven, el infarto es casi siempre mental. ¿Y lo que tiene es grato? Tendrá que estar en terapia intensiva una semana por lo menos. Y decidir mucho su reposo. Porque otro ataque similar podría ser fatal. Por el sol, siempre habrá algo de riesgo. Pero con cuidados, podrá llevar una vida normal. ¿Vale? Usted dirá que le debemos hacer. Lo más importante es la tranquilidad y el reposo y una buena medicación. Que se haga lo que se necesite. No se detenga en gasto, doctor. Sí, Sofía, sí. Las mismas instrucciones dejó la señora Esther. Volveré un rato. No lo alcancen mucho. No. No, con permiso. Mi hija, mi hija. Yo no quiero regresar a Puerta Dorada. Después de lo que sucedió con Joaquín, será más difícil convivir en la misma casa. Prométeme que nos iremos a otro lado. A los estates con Ray. Yo trabajaré y te ayudaré. ¿Liña? ¿Liña? ¿No estarán pensando en dejarme sola? En tu estado no puedes trabajar, Connie. Al menos por el momento. Bueno, lo haré yo por ti. Me siento culpable de que quieran dejarnos. Esto que me sucedió, Connie, me ha servido de experiencia. Yo no soy como Joaquín. Tendrás que probarlo, José Eduardo. Voy a la oficina. Vendré a la hora de la comida. ¿No quieres ir a descansar? Voy a pasar por la casa a cambiarme. No. Le pediré a Guillermo que vaya a recogerlo para la casa. Quiero estar junto a Connie el mayor tiempo posible. Ve. Siento mucho lo que sucedió, Connie. De veras. Ya nada más me faltaba vez. Tendrás.